¡Hola amiguitos! Bienvenidos al mundo de Kini. Amiguitos, el día de hoy estamos en PKXD porque ha salido que podemos meter, canjear un código secreto. ¿Verdad que sí, Kini? Hay un código de creador y que al parecer te da, amiguitos, 10 mil moneditas. Así que nosotros lo queremos probar para ver si es cierto que nos da. Pero antes de meter este código, amiguitos, de creador, vamos a estar jugando aquí una vez en el parkour. Así que Kini, dale para ver. ¡Se me da el éxito! ¡Uy, se me da el éxito! ¡Miren, amiguitos! ¡Se me da el éxito! Dale, 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 con cuidadito, Kini. A ver, ¡ay, ay! Se me mueve bastante la cámara. Se te mueve bastante. Es que está ahí un poquito complicado, pero miren, vamos a darle a ver cuántas moneditas logramos juntar, Kini. ¡Vamos, Kini! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, yo me quería subir! ¡Ay, me estoy patinando! A ver, dale, dale. ¡Uy! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Y! ¡Córrele, Kini! ¡No! ¡Ay! ¡Uy, muy apenitas! ¡Córrele! ¡Eso! ¡Ay, se te va por ahí! ¡Eh! Ahí está, miren, son bien engañosas esas barritas porque cuando vas a saltar se suben, ¿verdad, Kini? ¡Sí! ¡Sí! Cuando quieres caminar por abajo se bajan. ¡Y se bajan! ¡Así es! Siempre nos pasa eso a nosotros. ¡Atene! ¡Con cuidadita, Kini! ¡Ya mero vas a llegar! ¡Mira! ¡Sigue la última curva! ¡Ya merita, ya merita! ¡No te vayas a caer! ¡Porque no, Kini! ¡Ay, aguas! ¡Ay, aguas! Mira, lo bueno que ahí pusieron barreritas para que no te pudieras salir porque antes te salías. A ver, vamos a ver cuánto hicimos. A ver. ¡Tres estrellas! ¡Oh, tres estrellas, Kini! ¡Muy bien! Y te dieron 250 moneditos. Mira, ¿ya viste? Sí. A ver, ahora sí vamos a meter... ¡Ay, ya se hizo de noche! Vamos a meter el código, Kini. ¿Y dónde es que se pone el código? ¿Dónde se canjea? Cabido. Ahí está, miren, ahí. Y, amigos, lo que tenemos que hacer es que vamos a escribir Tiger, todo en mayúscula, parecía. Tiger Surprise. Surprise. Ahí está. Y ahora sí vamos... Así es como le tienen que escribir. Y ahora sí vamos a ver si es que nos dan las 10 mil moneditas. A ver, vamos a activarlo. Vamos a ver. ¡Sí, amiguitos! ¡Sí nos dan las 10 mil moneditas! ¡Oh, qué padre, Kini! Amiguitos, para que vayan y las canjeen para que se puedan comprar acá, bicicletas o algo, ¿verdad que sí, Kini? Sí. De las que están acá, o patinetas, miren. Es que no sé si aparecen, oye, nos aparece cuánto costaban, pero creo que una de las bicicletas costaba como 12 mil moneditas. Ah, sí, está grabando. Sí. ¿Por qué? ¡Sí, sí! Miren, es que no sé si aparecen, oye, nos aparece cuánto costaban, pero creo que una de las bicicletas costaba como 12 mil moneditas. Ah, está grabando. Sí. ¿Por qué? ¡Sí, sí! A ver. Sí. Ah, sí, amiguitos, corran y vayan a canjear este código rápido, porque no sabemos si es limitado, o sea, para todos los que vayan ahí metiendo este código, amiguitos. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ojalá les haya gustado muchísimo este video. Denle like si es así. Y no se les olvide suscribirse y... ¡Activa la campanita! Así es, amiguitos. Y nos vemos hasta en un siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!